Hoy voy a construir una habitación gaming secreta en mi habitación y tal vez os preguntéis por qué. Últimamente he estado obsesionado con jugar a videojuegos y ver películas y digamos que a mi novia no le ha hecho mucha gracia. ¿Otra vez jugando a videojuegos? Omar, esto no puede ser. Estás todo el día jugando a videojuegos. Tienes que dejarlo ya. Por eso le he comprado unas entradas al cine para ir con sus amigas y así poder construir mi habitación secreta gaming antes de que vuelva a casa. ¡Adiós! Ahora empieza la vuelta atrás. ¡Vamos! Y mientras ella sale dirección al cine, yo voy a aprovechar para buscar el sitio perfecto para hacer la habitación secreta. El problema es que no tengo mucho espacio. Tal vez... Vamos a mirar aquí. ¿Ves? ¿Ves una habitación secreta aquí en el lavabo? ¿Aquí debajo? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, aquí... No. Creo que no hay mucho espacio, la verdad. Un momento. ¿Y si hacemos la habitación aquí debajo? ¿Y si hacemos una habitación debajo de mi cama y la podré tapar con mi cama? De hecho, podría hacer como que estoy aquí, ¿no? Cámara, ¿cómo lo ves? En plan, una habitación aquí... A ver, habitación. Un hueco grande donde pueda estar jugando aquí dentro a videojuegos tumbado o tumbado así, ¿sabes? ¿Sí o no? ¿Cómo lo ves? Sí. Entonces lo primero que hay que hacer es ir a por los materiales. Vale, pues ya tenemos aquí todos los materiales necesarios para hacer la caja debajo de la cama. Lo primero que hay que hacer es... ¡Apartar la cama! ¡Toma! 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 ¡Hecho! Y os tengo que ser sincero, esta es la primera vez en mi vida que estoy construyendo algo, pero debía darme prisa porque Camila no tardaría mucho en llegar. Bien, pues una vez ya tenemos hecho el cubículo donde voy a estar jugando sin que se entere mi novia, ahora toca evidentemente decorarla, que es la parte más importante. Vale, chicos, chicas, ya estamos aquí en el supermercado, así que vamos a pillar lo imprescindible para nuestra habitación gaming secreta. ¿Camila? ¡Ah! Me acaba de decir Camila que ya está con sus amigas en el cine, así que perfecto. Bueno, evidentemente, cómo no, primero habrá que pillar unos buenos primes, que van a ver muy bien. Perfecto, ahora con la bebida lista vamos a ir a por la comida. Y ya acabamos de llegar al pasillo que es mi gran debilidad. No sé qué coger, es que todo me gusta. Unos buenos kinder buenos van a venir, también porque no se maten, unos brises, chocolate nos hará falta. Pero atención porque Camila no había sido del todo sincera y a la peli solo le faltaban 20 minutos para acabar. Mirad, 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 venid. Mirad esto. Oh, son palitos con nocilla. Hay que cogerlo. Uno y dos. Con todo lo que tenemos, creo que ya es hora de volver a casa porque se nos acaba el tiempo. Así que vámonos. Una vez aquí, creo que las luces LED las vamos a poner por aquí y por aquí. ¿Listos para ver la conexión de luces LED? Tenemos aquí el mando. Un momento, porque si queremos cambiar de luz habrá que... Yo creo que sí, ¿eh? A ver, tres, dos, uno. ¡Funciona! ¡Funciona! Y si no me equivoco, se puede cambiar el color, ¿no? Va a ser... Me gusta la habitación gamer, cómo está quedando. Genial. Vamos a pasar a lo siguiente, que no sé lo que es. Un momento, ¿me están llamando? ¿Sí? A ver. ¡Sí! ¡Hola, amor! ¿Qué tal? Dime, dime. ¡Que ya se ha acabado la peli! ¿Quién tal ha estado? Bien, ¿verdad? Vale, vale. ¡Maldita sea que viene ya! ¿Qué está viniendo? Todavía tengo que decorar la habitación. Ahí está. Este de aquí se llama Freddy y este se llama Mercury. Fijaos qué corte más fachero de pelo que tiene, ¿eh? Continuemos porque viene mi novia. ¡Vamos! Y ya teníamos la habitación prácticamente decorada. Ahora solo teníamos que esperar a que llegara mi novia. Vale, chicos. Ya lo tenemos aquí todo preparado. Como veis aquí el surtido de bebidas, surtido de chuches, patatas fritas y algo de chocolate. Lo único que me falta es poner la cama encima y esperar a que venga mi novia y a ver si me descubre. Espero que no porque yo quiero estar aquí toda la noche jugando a videojuegos y es lo que voy a hacer, yo creo. Así que nada, vamos a tapar esto. ¡Vamos! La funda. Mi idea es con la funda cubrir esto como si fuera una cortina y que parezca que es una cama súper grande. Vale, fijaros, una vez ya, una vez ya he tapado la entrada y así es como se está aquí dentro. La verdad que nada mal. Ahora simplemente tenemos que esperar a que llegue mi novia. Mientras tanto, pues yo voy a jugar un poquito al Fortnite, me voy a beber un poco de Prime. Voy a hacer lo que me dé la gana, la verdad, porque tengo todo el tiempo que quiera para estar aquí dentro. Un momento. Creo que acaba de llegar. Nada mal que bien me lo he pasado, ¿eh? Mark, ¿pero este chico dónde está? Mark, espero que no esté jugando a los videojuegos. Esto está sospechosamente alto. ¿Dónde está? Mark. ¿Hombre, se ha escondido o qué? Este cable no estaba ahí. Voy a seguir el rastro del cable. Me ha pillado, chicos, creo que me ha pillado. ¿Qué es esto? ¡No! Pero, qué guapo, ¿qué haces ahí? ¡Hombre! ¡Me has pillado! Esta es mi habitación secreta gaming. Y encima jugando. ¡Hombre, claro que te crees! Si es mi habitación secreta gaming, ¿qué voy a hacer? ¿Quieres jugar conmigo? Sí. Pues métete. Pasa aquí. ¡Qué calor, ¿no? Sí, tengo que instalar un aire acondicionado porque sí que es verdad que hace un poquito de calor aquí dentro. ¡Pero qué mola! Tienes snacks, puedes comer lo que quieras. Pues quiero un antifaneo. Sí. Y un prime. Pero bueno, a ver, tampoco hace falta que desvalijes toda mi habitación gamer. Aquí tenéis la habitación gamer secreta que he construido en mi habitación. No tenía mucho espacio, pero al menos he podido hacer esto. Si os gustan estos vídeos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Un pedazo de like. Comenta dónde quieres que haga la siguiente habitación secreta. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.